Vamos a seguir con el style of components, que es lo que queríamos en la clase pasada de la clase pasada. Si están en los compus van a tener que laburar hoy. Hoy hay que laburar. Es más, yo voy a ir abriendo el visual code y corriéndolo para aquí. La pido ahí, estaba haciendo un lío que es terrible. File... No, file no. Vamos a crear, voy a crear yo. Pingui, bien. Listo, ahora sí. Pingui pingui. ¿Tienen visual code a mano? ¿O su id preferido? Mientras voy a poner un mensajito aquí. Otra vez, otra vez laburar. Ayer metí un sprint que me sacó ampollas. No, ni me hablé, mirá. Ni me hablé de sprint que saca ampollas porque el nuestro también estuvo bastante molesto a la cosa. Igual... Igual... Alguien puede... Ping, ping, ping... Ehm... Ehm... Piriririn... Bien. Cerrar. Bien, bien, bien. Bueno. Arrancamos. Arrancamos. Hoy vamos a estar con, eh... Style Components, sí. Ehm... Es... Si bien la elección es opcional, quiero que la hagamos. Así, eh... Los que están un poco familiarizados porque, como recuerdan, como recuerdan, este curso de George Comeau, tiene como requisito saber HTML, CSS, JavaScript, React, no a fondo, saber lo justo y necesario, lo básico, ¿sí? Entonces, si están en las compus, van a aprovechar para ir conmigo, eh... Instalando cosas. Como, eh... Estable Components, ¿sí? Eh... Si no están en la compu y no tienen ganas de hacer esta elección, me tendrían que ir avisando y nos vamos... Bueno. Eh... Bueno. Eh... Dice... Instale Components es una... Ah, bueno. Está funcionando, joya. No sale ni el GIF. Instale Components es una herramienta especializada y hay algunas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra experiencia al escribirlo. Al escribirlo. Este artículo cubre cómo instalarlo y ejecutarlo y cómo optimizar la experiencia del desarrollador. Para ser claros, eh... Lo que se cubre en esta lección es útil si desea usar componentes con estilo, o sea, Instale Components en sus propios proyectos. Esta información no es necesaria para completar los ejercicios y talleres de este curso, ¿sí? Bien. Style Components es un paquete de npm, ¿sí? Y pueden instalarlo ejecutando... Eh... Ahora lo vamos a ver bien. Eh... Pungi. Voy a abrir Discord. Apisenme si se coloca mucho todo. No es la idea. Pingui, pingui, pingui. Bien. Este es el comando para instalarlo. Yo igual les voy a pasar por Discord la info para que les vaya quedando. Eh... Ping, 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 ping... CSS. Bien. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno. El... Para que puedan conmigo, yo les voy a pasar por Discord la info para que les vaya quedando. Copiar y pegar. Si están vagos en escribir. Npm. Styler Components. Es eso. Entonces, haz... Abren su... IDE amigo. ¿Sí? Nosotros no... Eh... No tenemos ningún proyecto en este momento en el que estamos trabajando. Así que vamos a seguir tal cual lo que dice Josh. ¿Sí? Ahora déjenme ver igual una cosita. Eh... A ver, veamos primero un cachito. Porque deberíamos tener primero un proyecto para poder instalar en Instagram Component. Poder ver cómo configurar Node y React. Bueno. También tienen que tener Node y React instalado. ¿Sí? A ver. Esto era lo que les había pasado creo que yo la otra vez. Eh... Acá pueden ir para descargarse. Node.jsorg. Pingui. Y siempre se recomienda descargar la LTS. ¿Sí? Que es... Eh... La versión estable... Es... Latest... Latest... Eh... Version creo que es. De... Su sistema operativo amigo. ¿No? Eso necesitan. Si es para probar pueden hacerlo en StackBlitz. Ok. Eh... Bien. Ahora estoy pensando realmente si podemos hacer esto en el curso. O si... Vale más la pena tenerlo en algo en... Hacerlo como en Discord, digamos, para que haya feedback en el momento. Porque ahora no sé si me van a dar bola haciendo esto. Eh... Perdón que me enganché así de una... Sin saber que va. Estamos viendo... Nada. Lo de CSS. Y están hablando... Estamos hablando de Styled Components. Acá habla el de instalar Styled Components. Y si no estás familiarizado con NPM. Eh... Acá te deja una guía. Para... Eh... Para poder instalar Node y React. ¿Si? Eh... Me habla del complemento de Babel. Si usas CreateUp. Que es para levantar un proyectito. Eh... Eh... Hmm... Hmm... Espera que lo paso en inglés. Hmm... 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 Mirá. Esto no lo sabía. por macros a ver a ver personal telecompones y pim pum pam A ver, espérenme El style, el style de esa raza Performance Porque Pensé que íbamos a hacer tipo Componentes Pero No Ejercicios Ay, me cagó Tendría que haberlo visto antes Esto no me di cuenta, perdón Porque Acá que hace Un componente Yo no estoy viendo O estoy ciega, pero no estoy viendo Style components Acá tampoco Component libre Me parece que esto Realmente lo vamos a terminar dejando Para otro momento ¿Ustedes qué opinan? Porque al final Acá todo muy lindo Esto es lo que habíamos visto la clase pasada Más o menos cómo funciona style Component Y demás Pin, pin, pin Pero acá lo de instalación y setup Está bien Lo instalamos, buenísimo El plugin de Babel Buenísimo, sí No sé, extensión para VS Code Que él usa style component En Josh Comeo Y después ya salta performance No, bueno No, bueno Vamos a saltarlo Vamos a saltarlo Y de última Esto lo podemos hacer A ver qué viene después O dónde termina esto Ya habla de material Ya habla de material component library Está bien, a ver Pingui Sí, no Está bien Vamos a saltar A component libraries Piqué Y después O no sé Cómo Corno hacer Porque Yo pensé que realmente Íbamos a hacer algo Estaba Segurísima ¿Qué quieren hacer? Que lo veamos O lo salteamos Y seguimos con Otras librerías de componentes Me ilusioné Me ilusioné No sé Maldición Voy a beber Para olvidarme Y sí Es el gran y sí A ver Hagámoslo Hagámoslo No sé A ver Dice Veamos qué Aquí es lo que Veamos qué es lo que Hasta dónde Qué podemos hacer ¿No? Dice Styled Component es una herramienta especializada Y hay algunas cosas que podemos hacer Para mejorar nuestra experiencia al escribirlo Este artículo cubre cómo instalarlo y ejecutarlo Y cómo optimizar la experiencia del desarrollador Para ser claros Lo que se cubre en esta lección Es útil si desea usar componentes con estilo En sus propios proyectos Esa información no es necesaria Para completar los ejercicios y talleres de este curso Dice Componentes con estilo Es un npm package Es un paquete npm Npm es un repositorio de paquetes que crean gente como nosotros Cualquiera puede subir repos O sea Tanto repos como librerías Como No sé Minis scripts Creo O sea Cualquier cosa Lo puedo subir vos Yo Y montoto Styled components está acá React está acá Remix está acá Sí Es público Bien Y bueno Dice que podés instalarlo Ejecutando npm style Styled components Solamente que Nada Para eso Ya tienen que tener un proyectito Podríamos intentar Y crear un proyectito Con create react app Acá Para aunque sea crear algún componente ¿Sí? Pasa que no sé si me va a acompañar en internet Y para crear nuestro primer proyecto de react Vamos a ejecutar este comando ¿No? Vamos a venir acá Ah Antes que nada Perdón Yo bajé así como si nada Pero bueno O sea Dice Si no estás familiarizado con npm Podés leer esta guía corta De Cómo Levantar React y Node ¿No? Para eso Ustedes Si no trabajan con frontend Lo que tienen que hacer Es Antes que nada Bueno Tener algún id O sea Un id es un editor de texto ¿Sí? Que puede ser Un visual code Puede ser sublime Puede ser lo que sea Mi preferido es visual code Y aparte tiene Es un poco más fácil A la hora de De levantar el proyecto Y demás Está todo incluido Y no tenés que andar haciendo cosas Todo por consola O sea Lo vamos a hacer por consola acá Pero no es lo mismo que estar Acá Con la carpeta abierta acá Que tener Un archivito Y tener que ir con la terminal Hasta donde está el archivo O carpeta Y levantar todo ¿Sí? Yo voy a utilizar Visual code Dice La forma más común De crear Bueno El visual code Se baja desde la web Visual Estudio Code Se baja desde La url De acá De acá Tú puedes internet Estamos rezando por ti El 4G se la está bancando De maravilla Bien Acá también Vienen Y se pueden Descargar O sea Sería Descargar Un ID Yo uso VS code 2 Instalar Node.js Que es la página Principal Esto lo estoy poniendo En el En el Discord ¿Sí? Instalar Node.js Siempre se recomienda La versión LTS Correspondiente A tu sistema Operativo Bien Y acá dice La forma más común De crear Aplicaciones Modernas Con marcos JS Como React Angular Y Wii U Es a través De Node.js Y NPM NPM Significa Node Package Manager Es una utilidad Que se incluye Con Node.js Al instalar Node NPM Se instala Automáticamente Node es una herramienta Que nos permite Ejecutar Javascript Fuera del navegador Si bien es posible Usar React Sin Node Ni NPM Nos resuelve Muchos problemas En última instancia La experiencia Del desarrollador Es mucho mejor Al aprovechar Estas herramientas A ver Estaba pensando ¿No? Si se supone Que ustedes ya sabían Que este curso Es para gente Con conocimiento De CSS HTML Javascript Y React Deberían saber Lo que es Node Deberían saber Que es React Y deberían Más o menos Tener un entorno Como para poder Arrancar con esto ¿No? Yo les voy a ir Dejando las cosas Que tienen que instalar En Discord Pero yo voy a dar Por hecho De que ya lo tienen Instalado ¿Sí? Si quisieran Si no lo saben Y quisieran hacerlo Ahora Cualquier cosa Hagan un comentario En En el chat De Discord Si tienen algún problema Lo vemos acá en vivo Por si alguien más Tiene el problema Y seguimos ¿Sí? Bien Bueno Bueno Lo manda a bajar La descarga oficial De Node ¿Sí? Ahí se las pase Por Discord Y se pueden obtener La versión LTS O la versión actual No usaremos Ninguna función avanzada De Node Por lo que la versión No hace una gran diferencia Descarga Descarga el archivo de instalación Y ejecutando Y ejecutando Node-B Yo lo voy a abrir acá En el editor de código ¿Sí? En este caso Visual Code Y hago Esto capaz no se ve mucho Ahí está Hago Node-B Y me muestra La versión de Node Que estoy usando ¿Sí? Esto se puede hacer En cualquier parte De la consola Esto es la terminal de más Pero pueden ser En la Hacen Inicio ejecutar En Windows Ponen Inicio ejecutar Ya les abre La consola de Windows Y ahí hacen Node-B ¿Sí? Tenés razón Esta acá Me lo olvidé Gracias Fandegenerado Ahí está Bien Entonces En la consola de Windows Sería lo mismo Inicio ejecutar Se les abre Esto parecido Hacen Node-B Y les va a decir La versión de Node Que tienen Si acá Les dice Command-NotFound O algo por el estilo Porque no lo tienen instalado Damos por el hecho Que sí lo tienen Igual Acuérdense Yo les voy a ir pasando La data ahí Dice Deberías ver Como una cadena Como algo Como esto ¿Sí? Siempre que la versión Sea 12 o superior O ya Si la versión Es inferior a la 12 Puede intentarlo Sin embargo Tiene algún problema Debe intentar actualizar A la última versión Para ver si se soluciona Onda Si tenés algún problema Hay que actualizar Instalación de dependencias Para un taller Todos los talleres De este curso Utilizan Node Para ejecutar Un entorno de desarrollo local Comience descargando Los archivos de inicio Del taller de GitHub Bifurque El repositorio O clonelo Si no estás familiarizado Con Git Puedes descargar Directamente El zip Acuérdense Que acá está Tirando Como ayuda A instalación Y React ¿Sí? Y te está aplicando En el caso De que estuviéramos Hablando de un taller Que tenés que ir A la página de GitHub Que te dice él Y bajártelo O clonártelo O lo que sea Bueno Esto lo vamos a saltear Porque no tiene nada Que ver con Con ¿Cómo se llama? Con React Simplemente Está hablando De De cómo Descargarse De su GitHub Por otro lado Si utilizamos ¿No? React No es algo Que podamos Instalar así Como Node Es un package Que sirve Básicamente Para crear Librerías Esperen que Me estoy pensando En inglés Interfaces de usuarios Perdón Entonces Primero necesitamos Generar Un proyecto Con Package Con un pack Que tenga un package Que tenga una estructura Carpetada específica Esto lo soluciona En vez de hacerlo A mano ¿Sí? Usamos herramientas Como Create Create Hay otras herramientas Pero ahora Para facilitar Esto Vamos a usar Esta Que no Si bien No es la más rápida Ya tiene todo Configurado Digamos O sea React Específicamente Entonces Venimos acá Y le decimos Vamos a codear Ehm 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 Styled Shows Hey Gracias Neryad Muchas gracias Qué capo Muchas muchas gracias Ehm Bien Entonces Acá Hacemos Npm Npx Perdón Create React Startup Styled Vamos a poner Acá es el nombre De su proyecto Si yo le voy a poner Styled Vamos a codear Que se yo Total Ese es el nombre De la carpeta Que se va a crear Y ahí es donde Se van a instalar Todos los packages Como van viendo acá ¿Ven? Vamos a subir un poco Esto Se está creando Una nueva aplicación De React ¿Sí? Que va a quedar En esta En esta ruta Y su nombre Su carpeta Se va a llamar Styled Domo codeas Acá está instalando Les va diciendo ¿No? Qué está haciendo Instalando packages Que puede llegar A tomar unos minutos Esto es real Puede llegar A tomar unos minutos Así que Vamos a seguir charlando Y acá está diciendo ¿No? Estoy instalando El package React React DOM Y React Scripts Con el template De Create React App No React Me persigue Terminaré Aprendiendo Sí Ahora no Es un spoiler Claro Sí Es verdad No Todavía no estamos Aprendiendo React Estamos aprendiendo React Pero no estamos Aprendiendo React Lo que pasa es que En el curso de George Que estamos haciendo De CSS Él pide como requerimiento Saber HTML CSS Javascript Y React Sí Pero bueno Yo estoy tratando De explicar un poco Para los que no entienden Nada Y quieren más o menos Saber Para que no Queden tan En bolainas Todos los caminos Conducen a real Totalmente Ay Dios Qué rica es la michelada Chicos Hace apología Del alcohol No mentira Un poco Bien Una vez que termina Esto así Todo muy feliz Esperen que voy a sacar Acá Esto Una vez que esto ya termina Dice Joya Hoy me jugué un LOL Con Gonzi Es re buena onda Gonzi Dice Una vez que O sea Dice Success Joya Te dice Bueno Todos estos son los comandos Que vos tenés ¿Sí? Lo que vamos a hacer es Lo que nos sugiere acá Vamos a entrar a la carpeta que creamos Vamos a codear ¿Sí? Y vamos a abrir La carpeta En el Visual Studio Code Esta es una manera de abrirla La otra es agarrar O sea Está acá la carpeta Pero es preferible estar Directamente dentro de la carpeta Entonces O hacemos File Open Folder La buscamos y abrimos Y si no Hacemos esto un poco más copado Que es Code. Estando dentro de esa carpeta Y ya directamente Ya la abre acá ¿Sí? Bien Entonces dirán Bueno ¿Y dónde está React? Quiero ver React Bueno Ahí tenemos que hacer NPM Start ¿Y cómo sabes eso? Bueno Acá en Package Ya antes lo había explicado Igual El Script ese Que te ejecuta todo Y te hace todo automático Te dice Que los comandos Para poder Ejecutar Son estos ¿No? Te dice Start Build Test E Iget Nosotros vamos a usar El de Start NPM Start ¿Sí? Entonces Esto lo que voy a usar Es otro Package Que se llama React Scripts Que se encarga De Que cuando le pasas Un comandito específico Haces la tarea Esa ¿No? Entonces No vamos a adentrar Tampoco Tan en detalle Pero bueno En NPM Start Le damos Enter Esperamos que Ahí suceda la magia Y Parán Esta sería nuestra Super App de React Bien Ahora para que vean Esto lo voy a hacer Separar O no Ahí está Lo voy a separar Acá Porque quiero mostrarles No Esto no es Visual Cuego Esperen Esperen Ahí está Voy a tener que checar esto Bien Acá Si vuelven ustedes A su A su IDE En este caso Visual Code Ven que hay un choclazo de cosas Que se hicieron ¿Sí? Y que está La URL Donde se levantó Nuestra página web Nuestro servidor ¿Sí? Que es Localhost 3000 Cuando es NPM Start Se abre sola Pero si no Pueden Hacerle click acá Y se les va a abrir Y si no Pueden venir Y escribir acá Y se les va a abrir ¿Sí? Yo no sé por qué quedó tan abajo Bueno Ya hice click Como que está roto todo Bueno Salir de pantalla completa La vida ha trulado todo Bien Si Jesucristo me acompaña ¿Dónde está? No puedo elegir otra ventana Que no sea esta Dios mío A ver Reemplazar ventana desplazada Y no me dejo Perfecto Hagamos algo Cerremos un cachitín Voy a copiar esto Ah Porque está Porque se volvió loco todo Ahí está Como que no hay ventanas disponibles Señor Bueno Vamos a hacerla La vieja usanza Aguante Windows Aguante Windows Aguante Windows Voy a achicar yo esto Se vuelve loco ¿Qué le está pasando al escritorio? Basta Pórtate bien Madre mía Ahí está Perdón Se vuelve loco Bueno Entonces Ustedes dirán Bueno Qué lindo Nuestra app ¿Y dónde está? Bueno Acá en la carpeta CRC Es donde se guardan Todos los archivos Sí Source Y acá en el archivo Y acá en el archivo app Todavía lo mantengo así Porque quiero mostrarles Que cuando ustedes hacen un cambio Se hace en vivo El cambio Digamos Y ahora se me abre Esta pestaña Que no le pedí Que se abra Entonces si yo quiero Por ejemplo Acá Aprendiendo Con Vamos a codear Guardo Y automáticamente Sí Ustedes no lo ven Porque estoy yo En cámara A ver Ay Dios mío Dios mío Poner de cámara Pingue Ahí está Sí Éxito Bien Bueno Hasta ahí Todo muy lindo ¿No? Instalamos Supuestamente Instalamos Vsco Instalamos Now Hicimos nuestro primer Proyecto En The React Con Create React App Hicimos un cambio Para en vivo Y en directo Ver cómo se hacen Las cosas Se supone que Todo esto Ya lo sabemos Porque son los Requerimientos mínimos Del curso De Josh Comer De CSS Para desarrolladores Javascript ¿Sí? Y ahora Vamos a Seguir Seguir Dije O no Enter Ni pelota Ahí va Bien 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 Entonces Recién ahora Podemos hacer Podemos instalar Estalad Component ¿No? Entonces Opiamos esto Copiamos esto Venimos a nuestro Proyectito Esperen que Ahí está Venimos a nuestro Proyectito ¿Sí? Acá Lo que vamos a hacer Es matar Nuestra aplicación O sea El servidor Que se Creó Haciendo Control C ¿Sí? Eso hace que Se estopee Entonces Si nosotros Volvemos a nuestra Página Por las dudas Y hacemos Localhost Localhost 3000 No va a funcionar ¿Sí? Voy a quedar ahí Muerto Muerto y enterrado Entonces Menos este Que ya estaba abierto ¿Sí? Pero si yo hago Actualizar Se va A dar error Porque ya Cancelamos La ejecución De ese servidor Bien Entonces acá Vamos a copiar Y pegar Lo que vimos Que para instalar Style components ¿Sí? Npm Espacio Install Espacio Style components Ahora se los pongo acá Npm Install Creo que ya se los había puesto Igual Components ¿Sí? Y de esa manera Se va a instalar En este package En este archivito Que es En donde está Toda la configuración De inicio De nuestro proyecto Se va a instalar acá Van a ver Un nuevo paquetito Que se llama Style components ¿Sí? Ahora lo que Lo que hace Credit React Ah Que es Es algo que ya está hecho Es como un paquete Conformado Que lo hizo alguien Para decir Bueno Yo quiero arrancar A programar De una Con Testing Y con real Entonces dijo Bueno Voy a crear esto Así Y lo subió En epm Entonces nosotros Lo podemos usar Para arrancar más rápido Con real Como verán Una vez que termina En epm install Style Component Aparece El componentito Acá Vamos a notar Alguna diferencia No Hasta que hagamos Un componente ¿Sí? Vamos a seguir Con la parte del curso Bueno Esto yo ya También lo había dejado En discord Por las dudas Pero bueno A ver Continuemos Con lo que dice él Dice Cuando escribe Un componente Con estilo El tiempo De ejecución Transformará Ese componente En una clase CSS Con un nombre Generado aleatoriamente Como Saracatunga Como puede imaginar Esto puede ser Un poco frustrante Cuando Urga En el panel De elementos Intenta coincidir Un elemento HTML Con su componente De origen Para hacer la vida Más fácil El equipo De componentes Con estilo Con style Component También Lo hace Un complemento De Babel Que selecciona Nombres de clases Semánticamente Significativos En desarrollo El comportamiento No cambia En producción Por razones De rendimiento A lo que se refiere Ya que esto No piensa Hacer nada De style Component Vamos a hacer Algo bastante Pago Acá arriba Si Si yo no me Recuerdo mal Lo que se hace Es import Styled Que es Lo que va a contener Todo lo de Styled Components Si Prom Y le decimos El package Que queremos importar En este caso Styled Component Y vamos a hacer Un componentito Chiquitito Con styled Component Si Lo que vamos a hacer Es Uno que se llame Link Y Tenemos que decirle Que van a ser En base A El Elemento HTML A Nosotros lo que Vamos a hacer Es Básicamente Cambiar esto Si Es más Ahora Vamos a Chusmear Que tiene Este CSS App Link Era Si Ven Esto que está acá Bueno Nosotros se lo vamos a sacar Y lo vamos a hacer En el styled component Por ahora No vamos a hacer Más nada O sea Este es Un Componente Un Componente De prueba Sobre Styled Component Si Y lo vamos a llamar Para Solamente Para prueba Styled Link Si Ay perdón Nos robamos Esto Perdón Nos robamos Esto Este Estilado Que tiene Ese Tag A Si Que usa acá En class name Y lo dejamos ahí Pero nosotros No estamos usando En ningún lugar Esto Si Que es este Componentito Antes que nada Lo que quiero hacer Es arrancar Otra vez Nuestro servidor Que lo habíamos frenado Npm start Si Y tenemos acá Esto Aprendiendo Con Vamos a codear Bien Si nosotros Venimos acá Y queremos usar Nuestro componente Estilado Nuestro styled Component Lo que vamos a hacer Es Cambiarle el color A No sé Vamos a hacer Básicos Un Deep Pink Pink Y lo que vamos a hacer Es cambiar O sea Copiar este Nombre de componente Y Utilizarlo Si Vamos a sacar Esto del class name Y si yo No hice ningún Lio Porque A veces Tengo gaches Cuando enseño cosas Nosotros Ahora O nadie Ahora Nuestro Link Es un Componente Con estilo O sea Un styled component Si Si hacemos Si hacemos Clic En inspeccionar Esperen que Llegó la consola Para aquel lado Van a ver Esto que estaban Diciendo Que estaba Diciendo Josh Si ustedes Vienen acá A los elementos Van a ver Como siempre El elemento A Porque no es Que cuando Hacen un Styled component Aparece Styled link Como le puse Yo el nombre De componente Acá En este caso Si vamos A la Solapa De componentes Se ve Como Styled Punto A Bien Pero en ningún Momento En ningún Lado Donde yo sé Se ve Styled link Que es el Nombre Que yo le puse Bien Volviendo A lo que Se daba Si nosotros Buscamos Ese elemento Si Vemos La que es Una etiqueta Que tiene Esta clase Que es Tarakatunga Y si la buscamos Acá A la izquierda Donde aparezco Yo haciendo Lío Ahí se ve Bien Ven que Esta clase Ero A H A B Corta Que se yo Es la que Se le aplicó A nuestro A nosotros Le aplicamos Perdón Es la que Se le aplicó Al componente Eso Inventado Por Styled Component ¿No? Esto de acá abajo No sé qué es Bien Entonces De lo que Está hablando Ahora Lo que le ponía En contexto Era de eso ¿Sí? Dice Cuando escribe Un componente Con estilo El tiempo De ejecución O sea El momento De la ejecución Ese estilo Esto que está acá Se va a transformar En esa clase Con nombre Trambólico ¿Sí? ¿Ven? Dice Va a transformar Ese componente En una clase De CSS Con un nombre Generado aleatoriamente Como Por ejemplo Sarasa Como pueden imaginar Esto puede ser Un poco frustrante Cuando Urgan El panel de elementos Intenta hacer coincidir Un elemento HTML Con su componente De origen Que es lo que Vimos recién ¿No? Dice Para hacer la vida Más fácil El equipo De componentes Con estilo También lanzó Un componente De Bebel Un complemento Perdón Que selecciona Nombres de clases Semánticamente Significativos En desarrollo O sea Mientras estamos En desarrollo Acá Como ven Yo tengo una extensión Que nos dice En qué ambiente De React Estamos Y acá dice Estamos usando El ambiente De desarrollo Y cómo sabemos Eso Bueno Eso Ya desde cuando Está configurado El proyecto Desde el vamos Está apuntando A desarrollo Cuando queremos Que sea Productivo Digamos Hay que hacer El build O sea Hay que compilar Ese Proyecto Para que se hagan Un montón De otras cosas Como Minificación Que es Agarrar Y achicar Todas las clases Ven Algo así No vamos a decir Que esto es minificado Pero Para que se den Más o menos Una idea Lo que se hace Es Achicar El El Archivo A lo menos posible Y también Hace unas transformaciones Ahí Necesarias Si son También necesarias Para los navegadores Recuerden Lo de javascript Transfilling Polyfine Y toda la pavada Si se ocupa De todo eso A la hora De la compilación Si Es pago Y sale un huevo No sé cómo estar ahora 120 dólares Estaba Estaba Si No mucho Bien Dice Los nombres De la clase Se estructurarán En el siguiente formato File, Lens, Component, Name, Hash Entonces Si el HTML Es header Class Acá creo que está diciendo Yo Sarasa Puedes buscar El const Header Interior Como que podes buscar En el componente tuyo propio Acá en nuestro caso es app La idea no es que quede en app Si Pero en nuestro caso es app Que contiene este componente app Como que busquemos header No me estoy No me está gustando mucho esta aplicación Acá dice que Bueno El complemento se puede instalar Si te Dice Si tenés acceso a la herramienta de compilación de tu proyecto Por ejemplo Webpack El complemento se puede instalar Junto con nuestros complementos de Babel Nosotros no instalamos Eso Porque ya está todo Hecho Con CreateRap Que es lo que dice acá Si usas CreateReactApp La configuración de compilación está oculta A menos que la expulse Para eso sirve Este otro Script Que no vamos a usar Y que generalmente en los trabajos no se usan Salvo que se quiera hacer Una configuración específica en el proyecto Sí Porque lo que hace CreateReactApp Es encapsular todo eso Y dejar los archivos de configuración ocultos Bien Dice La configuración de compilación está oculta A menos que la expulse Sin embargo El equipo de componentes De Styled Component Lo tiene cubierto Puede usar el complemento de Babel Sin expulsar Con este truco extraño Primero instale el complemento Como una dependencia de desarrollo Así que vamos a instalar esto Y ahora vamos primero a A estopear el servidor Y después Vamos a Instalar El complemento En Como dependencia de desarrollo Ahora les voy a explicar eso De Babel Plugin Twitch te recomiendo Wow Que copado Bienvenido RR 69 Sport Babel Plugin Styled Component Lo voy a poner en Discord Porque siempre me olvido Ahí Pingui Y lo que dice es Que hay que instalar este plugin Como dependencia de desarrollo Entonces ¿Qué es esto? Bueno Nosotros acá Vimos que están En el paquetito este En el En el El chivito este De package.json Que levanta todo En nuestra aplicación Hay dependencia ¿No? Y estas básicamente Son todas dependencias productivas ¿Por qué? Porque Simplemente dice dependencias En cambio Hay otra área Que dice Ahora arrancamos la pausa Que dice Dependencia de desarrollo Que solo van a usarse En desarrollo ¿Sí? No cuando usted No comandando Hagamos el build Para producción Entonces Se instala bajo este Objetito Bien A ver ahora ¿Qué es lo que pasa? Dicen Su aplicación react Cambie todas las importaciones Para que coincidan Con la siguiente A ver A ver Ok En vez de Lo que hicimos antes Venimos acá Y cambiamos esto Por Barra macro Bien Dice Al importar Desde la macro Obtiene los beneficios Del complemento de Babel Sin necesidad de expulsar O preocuparse Por la configuración De compilación Esto funciona Porque la aplicación De Create React Admite macros de Babel O de Babel Como se pronuncia Es posible que otros Repetitivos arrancadores No lo admitan Esperen que esto Está en inglés No lo admiten Boilerplate Starters No lo admitan O sea Boilerplate Es básicamente Credit React App ¿No? O starters ¿Sí? Se le llama eso A los paquetes A los paquetes Paquetes No sé si Una manera correcta De decirlo Pero A estas cosas Que nos Encapsulan todo Y nos tienen ya Todo servido Todo armado Entonces yo digo Uy quiero hacer Un proyecto de React Bueno Usó Create React App ¿Sí? Y eso ya tiene React Ya tiene Testing Ya tiene un par de cosas Ya armadas Entonces yo ya lo levanto Y lo empiezo a codear Y existen otras Otros Boilerplate Que son Que no son Create React App Y en este momento No se me viene ninguno A ver ¿Cómo podríamos buscarlo? No sé ¿Alguno se le ocurre? Sí Empaquetadores Gracias Eh Boilerplate React Svelte No tengo idea Nunca usé Svelte A ver acá Create React Act App Ese es el primero Bueno Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla Create Next App Esto creo que viene con Next Bien Es un starter Que viene directamente Con Next Para usar con Next Eh ¿Qué más? Bite O bit Nunca lo usé Dicen que funciona Muy rápido Y que acá te va haciendo elegir ¿No? Nunca lo usé Me encantaría aprenderlo Debe ser una pavada Porque si Create React App Es simplemente escribir eso Acá con Bite también Sí, alternativas Perdón Es que no Hay veces que no No sé hablar Eh Bite O bit Es una ¿Qué más? React Boiler Boiler De Nunca puedo pronunciar eso Boiler 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 plate Perdón Así Bla, bla, bla Yarn Es en realidad React Startup Kit Es otra Pingy, pingy, pingy En realidad Yarn Es como NPM ¿Sí? No es un No es Algo que traiga En sí Eh Cosas empaquetadas Es como NPM Es otro Otro gestor de paquetes Nosotros en vez Podemos hacer No sé Yarn install Y Y usar Yarn Como Buscador de paquetes Pero no Que te va a levantar Una aplicación De React Bien Bueno Acá tienen Otras opciones A Otras Opciones A Vite React App Lo pongo ahí En el canal de Discord Otro día vamos a probar Vite Porque Yo le voy a decir Vite Pero que se dice Vite Pero Porque dicen Que Va Dicen No El otro día Lo vi Y es Muy rápido Muy rápido Pero bueno Hay que ver Cada uno Qué ventaja Y desventaja Tiene Como dice acá Este Este blog Bien No nos vayamos Por las ramas Eh Ya instalamos Esto Está hablando De que tiene Como un Si no tenés El resultado esperado Que instales Otro Bueno No Vemos Quiero entender Que Ahora Si nosotros Una vez que ya Instalamos Nuestro Package Termino Ver Si eso Funciona Y ya Vamos a cerrar Créditos Y descansamos Un poco Creo que Quiero creer Que una vez Instalado Este Componente Este plugin Perdón Si hacemos Npm Start Al Inspeccionar Nuestra Página Web No vamos A ver Más Esa Clase Sarkama Sarkatunga Sino Ok Bien Está bien Un poco Más Amigable Esto Esto que es Un poco Más Amigable Está En el Componente App Y nuestro Componente Se llama Styled Link Y después Si crea Ese Esa clase Sarkatunga O sea Al final No era Que te traducía Todo Sino que Te decía Bueno Te daba un poco Más de De noción En dónde Estabas parado En cuanto a clases Pero bueno Bien Y acá habla De un issue De que si vos No ves Esto que decía Él Si Esto era Lo que no Entendía yo De que El core No estaba hablando Que básicamente Lo que dice Es que El plugin S Te ayuda A entender En dónde Está Ahí está El archivo En dónde Está Nuestro Nombre De componente Y el Hash Que se le Crea Para la Clase Bien Así que Vamos a estar Un poco Más orientados A la hora De Vaguear Y ver Nuestros Componentes En la Consola De Desarrollador Perfecto Perfecto Bien Arranquemos El recreo Porque no me da mal la cabeza ¿Cómo andan? ¿Qué andan? ¿Qué andan? ¿Qué andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Yo tengo birra acá Discúlpenme No pensé que se iba a picar Tanto Hoy Casi lo salteamos Y de repente Se puso interesante la cosa Obvio que te creo ¿Por qué no te voy a creer? Yo tampoco sé nada de CSS Para eso estamos acá Che, no suenan las alertas ¿No? Yo no las escucho Tengo el volumen muy bajo No sé Chat Ah, esperen Vamos un ratito aquí Bien A ver Voy a leer lo que me habían puesto antes Todos los caminos Conducen a React Obvio Oli Polis ¿Alguna forma de practicar fetch El método post Siendo solamente frontend? ¿Alguna página de prácticas Que me recomiendan? Porfis ¿A qué te referís? O sea Practicar fetch O sea Ya Vos ya la tenés En 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 javascript Es una API De Una web API Que ya está En javascript Vos podés utilizarla En En donde sea Sobre todo en tu archivo Javascript Sin necesidad de instalarte nada Eh Si, no estoy mal A ver API Pokémon API Cuidado Cuidado Aquí Prueba sin pagar No No Qué brú API A ver Public APIs O sea Para practicar fetch Tendrías que saber Public APIs Ahí está Que Le tenés que Poner Pegar La URL Pinging Esperar La El Response Response Ah No se Está bien Lo Que Capo Eh Parsearlo Json Porque creo que Fetch No lo hace Y por último Mostrar Response O data A ver si no estoy tirando fruta Data Console Log Data Pingui Pingui Eh En que le pifié Data Data Provider En que le pifié A ver Vamos a Olhê Bom Fetch Ok Yuf Yuf Fetch Bim Bim Acabó Hacer Exactamente Lo mismo Vamos Me estoy comiendo Algo En json Me faltó Ah Muy bien Muy bien Bien ahí Tenti Bien ahí Cuando termina de responder Esa API En particular Te responde Que Países Que Que es esto Public API Siempre API Barrel Nada Un API De De Que es esto Ah De todas las APIs Públicas Que bueno Y ya te responde O sea Con Fetch Vos lo que haces es Le pones la URL De la API Estamos hablando De algo muy sencillo De que no necesita Ningún token Ni nada Por el estilo Así que este es un ejemplo rapidito Para poder Ya se termina la pausa ¿Cómo pasó esto? Nada Usas Fetch Le pones la URL A la que le querés pegar Como es una Esto espera Que retorne una promesa Lo esperamos Hacemos .den Y una vez que responda La La utilizamos de esta manera Como Fetch No viene Con el response Como se le dice Esto Esto por supuesto Una respuesta HTTP No lo archivo Para extraer el contenido Al cuerpo del JSON Debe Decer la respuesta Bien Espera Espera Que te muestro algo Vamos a limpiar esto Y vamos a borrar esto Y vamos a mostrar Cómo viene La respuesta Si no Utilizamos ¿Ven? Viene todo esto ¿Sí? Y acá me encantaría saber Dónde está la respuesta En el body Ya no me acuerdo Hace tanto Que no uso Fetch Para hacer cosas Que A ver Aquí estamos Recupurando Un archivo JSON A través de red Implimándolo en consola El uso de Fetch Más simple Toma un argumento La ruta Del recurso Que quieres obtener O sea La URL Y devuelve Un objeto Promise Conteniendo La respuesta En un objeto Response Yo no veo ningún objeto Response O estoy ciego Bien Esto por supuesto Una respuesta A HTTP No El archivo JSON Para extraer El contenido Del cuerpo JSON Desde la respuesta Usamos el método JSON Definido En el mixing De body El cual Está implementado Por los objetos Request y response Y pero Guardo Como miércoles Es esto Una petición De Fetch Probablemente Método Response Interface Takes a response String and read Interface Redation Ok Acá Ok Entiendo que debe Leer este Y parsearlo A JSON No sé por qué Esperaba un Espeto Ok Prototype Viene de otro lado Here Ok Bueno Por eso Básicamente Hay que estar Junto a JSON Y parsearlo A JSON Agarra El Si no entendí mal Agarra este Reable stream Y lo parsea A JSON Pingy pingy Retune a una promesa Which result With the result Of parsing the body Text a JSON The result Is not JSON But is Ok No es JSON Lo parseo a JSON Pero no es JSON Ok Bueno Pero básicamente Es eso ¿Se entendió? No sé No me acuerdo Quién le había Tratado de responder Te paso esta ¿Dónde está? Priapis Te lo paso a Frontend O lo paso a General Ahí a random Pini A random ¿Dónde está? Ok Metete en el Discord Y te dejé ahí Las APIs Para poder Me dan Baches mentales No sé ni lo que estoy diciendo Probar El Fecha Una consulta Soy programador Training Y tengo que pasar Presupuesto Para mi primer Laburo 10 dólares Por hora Es mucho O poco Tengo que desarrollar En React Solo Front Y pero ¿Qué es lo que tenés que hacer? Desarrollar En React Solo Front Es lo mismo Que hice yo O sea Si me tengo que agarrar Por lo que vos me dijiste Es levantar un proyecto de React Y no hacer nada Entonces Sería un montón Pero depende De qué es lo que tenés que hacer Un No sé Una VM Una alta baja modificación Algo pavote Una 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 página estática Desconozco Bien ¿Una consulta Ese curso de pago? Sí Es un curso pago Y dólares Sí Bueno Es prioridad por ahí Twitch Acaba de suscribirme En el canal Qué copado que Twitch Esté suscribiendo A mi canal No puedo creer Milagro Empaquetadores Sí Era la idea Pinguin pingui Creo que se pronuncia Boller Plate Ok Boller Plate Vamos a pronunciarlo así Gracias ¿Me crees si te digo Escena del CSS? Te creo Y yo tampoco Fue a una birra Yo estoy en el mate amargo Es viernes Para una birra Obvio Jason Placeholder Para consumir API Ahí va otra Bien Gracias Realidad Fetch el método Post Y el método Get Ya lo practicó Hace un tiempo Y bueno Nosotros lo que hicimos recién Es el get Básicamente Yo no le puse Me acabo de dar cuenta Que yo no le puse Get Pero si no recuerdo mal Salvo que vos Le digas El Método Que necesitas Lo tomo por defecto Post A ver Fetch Claro Se lo tenés No Está bien Por defecto Pero si no Vos tenés que agarrar Y Pasárselo por parámetro Especificárselo Acá en un objeto ¿No? Un objeto de configuración Del fetch Le pones método Post O método Put Y dependiendo De lo que quieras hacer Vas a necesitar Un cuerpo Un body En la llamada Y enviar datos ¿Si? Por ejemplo Acá en este Bueno Esto hace toda Una cosa trambólica Y no estoy mostrando La pantalla otra vez ¿Ves? Acá Petch Le pasa la url Que necesita Y el método Es post ¿No? Puede ser Get Post Put Delete Etc Y por acá Le pasa el body Que el tipo de data Tiene que coincidir Con el content type Que le estás pasando En el header Acá En este caso Json Por eso Se pasa Este objeto A Json Que es El que termina Pasando acá Pero eso Si querés Lo vemos bien En el discord Si necesitas algo En particular Lo vemos Ahí con los chicos Recopa ¿Qué más? Tengo que retirarme Nuevo sub Así que nos vemos En próximos teams Pásenlo bien Gracias Bueno, gracias Pim, pim, pim Listo Terminamos Vamos a arrancar Con No Conmigo no Vamos a seguir Con lo que estábamos Mejor dicho Bien Pingui, pingui 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 Pingui, pingui Hidratación 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 Qué rica esta porquería Es michelada Tiene limón Yo siempre se la cuento Todos Tiene Limón Tabasco Birra Lager Sal alrededor Y puede llevar Salsa inglesa Esa postura Estoy sentada Tengo Cruzado El pie No más Mis editor De integraciones Vamos a ver Qué quiere decir Acá Ok Editor de integraciones Mis componentes Con estilo Funcionan Mediante el uso De literales De plantilla Etiquetados De forma predeterminada Esto significa Que sus estilos Se tratarán Como cualquier otra cadena Un color sólido Y sin vida Afortunadamente Existen integraciones De editores Esto significa Que puede tener Resaltado Un resaltado De sintaxis Ese es adecuado Incluso cuando Usas componentes De estilo Mira esa No la sabía Está bueno O sea Lo que se llama Plantilla De literales De plantilla Es este Este backtick Desde acá Hasta acá Y todo esto Se toma como Un string ¿Sí? Que es lo que tenemos En nuestro Acá Bien A ver Dice que hay una extensión Para ver esto Como css Y dice No se trata Solo de resaltar Sintaxis También obtiene El autocompletado Adecuado Y todas las demás Utiliza De trabajar En un editor Moderno Che Está bueno Yo personalmente Uso VSCO Sí Somos team VSCO Y puedo recomendar De todo corazón El complemento oficial VSCO Styled Components Ok Creo que ya lo tengo instalado A ver Ah No le puse Renudar Extensión Eh ¿Cómo se llamaba? VSCO Styled Components Vamos a probar VSCO Styled Components No lo tengo instalado Vamos a instalarlo A ver si cambia algo Mientras que se Instala Ya está instalado No cambia ni mierda Me mintieron Me mintieron Disseigo No hay que reinstalar No hay que re Recargar A ver Font Epa Bueno Tiene Eh Bueno igual ¿Qué tiene? Nada Eh Font Si no te acordas Mmm Habrá que recargar Vamos a Vamos a probar A ver Recontra juega Pero si no Aparece ¿Qué festejas? No me vas a dejar Va 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 Eh Estayla Vamos a cobrar Vos no tuviste que recargar Entonces me odio Va a ser Pidá Eh A ver Font A mí no me pone ese ¿Eh? Y Que Ah Esperá Que boludo Font Size Ahí está Es porque no puse El punticoma Si está muy bueno Voy a poner acá Ah Componente En Discord Discord ¿Dónde estás? Reba Esta Este Quión Ah ¿Qué se hacía? El bananero Bien Eh Existen Integraciones para los ID más populares Para obtener la lista Más actualizada Consulte la lista Oficial de recursos A ver No ¿Qué hace esto? Esperá No Me metió una mosca Adentro De la De la birra ¿Te parece? Vení para acá Bueno Chofa Pobre A ver Voy a tirar toda la mierda Eh Eh Poder Sintaxis File Atom Sublime Visual Code No Es esa La que recomiendan Así que Vamos a charla Bien Continuamos Eh Representación De al lado Del servidor O sea Server Sight Render Dice Dice Que usa Style Component En su blog Y que Eh Algo genial Dice Mira lo que sucede Cuando se habilita Javascript E intenta visitarlo A ver si se hace El canchero este Sigue funcionando todo Vamos a hacerlo Eh Source Disable No Este no es Ahí está En el mío es Como decirlo ¿No? No sé si es Estoy usando el teclado Debe ser Command Shift P Disable Javascript Vamos a Sácate O sea Bastante bien Sigue la La página Sin ¿Qué es lo que no descarga? Veamos Vamos a checar un poco Esto ¿Qué es lo que no Lo estaría descargando? Todo lo Bueno Si Todo lo De javascript ¿No? Media pelotudo A mi Cosa Pero Joder Y sigue funcionando Todo joya Porque Si So Serve Eh Serve Sight Render Disable No Enable Capa Enable Javascript Enable Javascript Y ahora Si hacemos Refresh ¿Ven? Se descargan Todos los archivitos Javascript ¿Si? Ah Mirá en esto Che Está bueno Me gusta Me gusta Bien Dice Aunque es Aristado Javascript La mayor Parte del sitio Aún funciona Ya que es La mosca En realidad era una Mini mosquita Aunque Es habilitado Javascript La mayor Parte del sitio Aún funciona Algunos de los Elementos Dinámicos Desaparecen Pero el contenido Principal Aún se carga Y todavía Aparecen Todos los estilos ¿Cómo es Esto posible? Aprendimos que Los componentes Con estilos Se ejecutan En el navegador Y generan Las clases Sobre la marcha No tengo Fernet Estoy tomando Birra Gracias Igual Es mal Es malonso Dice Ok Que los estilos Se ejecutan Del lado Del navegador Por eso Se siguen Viendo Los componentes Con estilos Tienen soporte De representación Del lado Del servidor Lo que significa Que el html Y css Inicial Se genera De antemano Mi blog Usa Next.js Lo que significa Que puedo ir Un paso Más allá Y hacer Todo este trabajo Cuando construyo El sitio En cierto modo Esto lo hace Como sas Puede compilar Previamente Todo el html Y css Incluso antes De implementar El sitio Sin embargo Es aún más potente Porque también Se ejecuta En el navegador Puede hacer Cosas dinámicas Que de otro modo No serían posibles Aprender a integrar Componentes Con estilos En su Proceso De servers Esto significa Server side Rendering O server side ¿Es server side esta? No me acuerdo O Static Generation Programming Tendría que poner Programming Symbolic Stream Generation ¿Sí? ¿Por qué? No sé ¿Por qué me Genera desconfianza? Static side Generation Generate Generating Generation ¿No? ¿Pero era Lo que decía yo Está más allá Del alcance De este curso Pero aquí Hay algunos enlaces Que puede ayudarlo A configurarlo Pingy 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 Agarro los enlaces Y se los dejo En el En el canal de Discord De SCS4J Y se los dejo ¿Sí? Pingy 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 Y Y O sí Documentación Oficial Así Pero no es server side Rendering Sí Bien 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 ¿Cuál era el nombre? Ya te digo BSCode Styled Component Creo que era BSCode Styled Component Sí Estuvo 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 Copado Rendimiento Cuando se trata De herramientas CSS En Javascript Como componentes Con Styled Components Se ha puesto Mucho énfasis En el rendimiento De estas herramientas Y si pueden ser Perjudiciales Para la experiencia Del Fali Este artículo Analiza el rendimiento Actual De los componentes Con estilo En comparación Con otras soluciones Esta es una lección opcional Siéntase libre De saltarse este Si no está interesado De forma innata En el rendimiento Es una lección académica Para las personas A las que les gustan Estas cosas Lo vamos a hacer Cuando hablamos De rendimiento Hay dos cosas principales De las que estamos hablando Existe el paquete hinchado Bundle Blot Ok Paquete hinchado La cantidad de kilobytes Que la biblioteca Agrega a su paquete Hay una herramienta Que yo no la tengo Que te dice acá Una extensión Perdón Que te dice acá Cuánto pesa El import Que estás haciendo No me acuerdo Cual era La perdí En una de esas Reiniciada De máquina O alguna cosa así Formateada Perdón No sé Que es Tab 9 Eh No sé si Parece Esa Bueno Háganme acordar Que responda Después en el recreo Respondo O antes de irnos Respondo Las preguntas Que quedaron ahí Colgadas Dice Bueno Está en el tema Del peso Del package Que estamos instalando Hiciste la velocidad De montaje Y actualización Se refiere al tiempo Que lleva Transformar Los styled Punto Lo que sea Elementos En clase CSS Y montarlos En la hoja de estilo Ya sea en el montaje inicial O cuando cambia Un estilo dinámico Miremoslos A su vez Tamaño El paquete Dice A principios de 2021 Los componentes con estilo Exportan un solo paquete Y pesan 12.6 Kilobytes Comprimidos Con Eh Con En Gzip ¿No? Esto es Bundlefobia Está buenísimo Porque vos le pones El paquete que sea Y te dice Cuánto pesa Y cuánto tarda En Descargarse En 3G 4G Y un montón De cosas más Y de qué está compuesto ¿No? Eh Voy a dejarles Esto En En chat También Ping Y la puta Ahí está Wonderful Bien Eh Afortunadamente El tamaño del paquete Se ha vuelto más pequeño No más grande A medida que la herramienta Ha evolucionado ¿Cuánto dice que pesa? 2.6 Ok Sigue actual En mi opinión Opinión 12.6 Perdón Es un precio muy razonable A pagar por una biblioteca Tan completa Como los componentes de estilo Pero si tiene un presupuesto reducido Puede cambiar por Emotion Styled A ver Veamos Emotion Styled Miren lo que pesa esto 4.9 Nada Nada de nada Pero Sinceramente Emotion Styled No conozco No conozco Emotion No sé si soy Alguien me va a pegar Pero no la conozco Eh Styled Is a way to react Como poner La nada It's a way to react From emotion styled ¿Cuál es la diferencia Entre una y la otra? Después lo veremos Pero bueno Empeza Nada Para asegurarse Que estoy viendo Medidas precisas Hice mi propia prueba Creé una aplicación Con una Nueva Una aplicación nueva Con credit react E hice Tres compilaciones Sin biblioteca 43.2 Kilobytes O sea Entiendo que Lo que está haciendo Es Creo Esperen que Hice Acá Debería dar error Porque Acá Networks Y no estoy mal Creo O no me acuerdo Cómo era En algún lugar Decía Acá 2.4 Megabytes Bien No sé si se refiere A eso O a hacer el build Directamente Aparte estamos En the dialog No Mejor no No digo boludeces Dice Bueno Que creo una nueva Aplicación Hice tres compilaciones Sin biblioteca Con Style Component Y con Emotion O sea Nada Por contexto Una imagen de héroe Grande En un sitio De noticias Puede tener 200 kilobytes O más La comparación No es de manzanas Con manzanas Ya que el navegador Tiene que trabajar Más con javascript Y con datos binarios Como imágenes Pero cuando se trata De eso No creo que tengamos Que sudar Un montón De menos 20 kilobytes Para un componente Central de nuestra Aplicación Después de todo React Por sí solo Tiene más de 40 kilobytes Y angular Pesa más de 100 kilobytes Ok Velocidad de montaje Y actualización Considero el siguiente código Esperen que lo paso Para inglés Ok Es más Lo podemos Lo podemos Probar En nuestro En nuestro MegaApp Lo que hacemos Es volar Todo esto Por ejemplo A la miércoles Tenemos acá Nuestro Super Código pegado Y Usamos ese Button Test de George Así como el truque ¿No? Pero ven Acá está El El botoncito Acá arriba Que no hace nada Odio ¿No? Dice Cuando este código Corre React Renderiza Ah perdón Pide cambiar Cuando se ejecuta Este código React lo renderiza A Style.button Y la biblioteca De componentes Con estilo Tendrá que hacer Algunas cosas Generar Un nombre De clase Como por ejemplo Botón 123 Que contenga Las declaraciones CSS Asociadas En este caso Color red Que es lo que Terminamos viendo Acá Acuérdense Este que está acá Y se primero Hace eso Después se inserta En la clase Esa clase En el head Del documento En una etiqueta Style Que lo tendríamos Que ver Por acá Pero no la veo Por ningún lado ¿Veis? ¿Será acá? Sí Acá está ¿Ven? La agrega acá En una etiqueta Style Y qué más Renderizar Un botón Un elemento Botón Con la clase Asociada Ok O sea Hace esas tres cosas Primero genera La clase Random Después La mete En una etiqueta Style Dentro del head Y después Le pone Esa clase Random A el botón Que creamos Y que repite Este proceso Por cada componente Con estilo En la aplicación No se ve tan linda Eso Echa un vistazo A esta herramienta De evaluación Comparativa Le permite Comparar el rendimiento A diferentes soluciones CSS Ahí Le paso La herramienta Esta Y acá ¿Qué quiere que haga? No entiendo No entiendo La herramienta Es Run Ok Ok Yo la reentiendo Esta herramienta Si Bien Supongo que Habla En que A ver Que es esto Ah Son divs Son divs Que horror Div 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 Todo metido Uno dentro de otro Se ve que usa StyleDeadComponent Para hacerlo Y bueno Hermoso Y cada vez que Cuando va a compilar O sea Cuando hace run Lo que hace es esto Que comentaba Primero se pone En la etiqueta style En la nueva clase Después Se Bueno Se Inglesa No Primero genera La clase random Después genera eso En style Y después Le aumenta en el botón Eso por cada div Que había Quilombo En la prueba Principal Montar árbol Profundo Monta un árbol Con más de 600 Componentes de estilo En una estructura Profundamente anidada Miren lo que es esto Que era lo que vimos Recién en pantalla En mi computadora De escritorio Aquí están los resultados Componentes con estilo 16,5 Emotion 17,5 Estilos en líneas directas 28,3 Lo que no estoy entendiendo Es como hace Para probar esas cosas Ah, acá Emotion Run Ok Inline styles Pilot components Uy, se fue la morida ¿Qué pasó? Lo que no termino de entender Es Acá es Ok No entiendo bien ¿Cuál es el tiempo? ¿Es esto? Supuestamente sí Pero ¿Y esto qué es? No sé Dependiendo de la complejidad De su aplicación Es posible que tenga Más de 600 componentes Con estilo En una página determinada Pero probablemente No tenga orden De magnitud Eh Ajá Incluso si lo hizo Y tardó 160 milisegundos En montarse Sigue siendo súper rápido Por contexto Los humanos Tardan unos 300 milisegundos En parpadear Además Si su aplicación Utiliza La generación estática A través del marco Como Gatsby O NetJS O sea Server Site Server Static Generation Este trabajo Se realizará con anticipación Y el costo de montaje Será cero Para sus usuarios Reciben Un documento HTML Completo Con todas las clases Generadas previamente La herramienta De evaluación comparativa También Muestra la velocidad Para actualizar Los estilos dinámicos Y esta velocidad Tiende a ser aún más rápida Lo que tiene sentido Ya que la actualización Suele ser menos laboriosa Que el montaje En conclusión Y ya terminamos Por hoy Eh Dice Creo que es justo decir Que los componentes con destinos Son Bastante rápidos Otras bibliotecas Como Emotion O Afrodita También son muy rápidas Entonces ¿Por qué pensamos Que estas herramientas Incurren En costos de rendimiento Significativos? Creo que hay dos razones Cuando se lanzó Por primera vez Styled Components Hace muchos años Estaba mucho menos Optimizado que en la actualidad Es posible Que la gente confíe En noticias obsoletas Para su información Realmente parece Que los componentes Con estilos Deberían ser lentos Ya que tienen que hacer Todo este trabajo adicional En el montaje Es una verdad Desafortunada Que la mayoría De nuestras opiniones Sobre el rendimiento Provienen de suposiciones No de puntos de referencias Ni de menciones Del mundo real Es como Si ciertos consejos De rendimiento Se transmitieran Y aplicaran Sin siquiera Realizar pruebas Para ver si ayudan o no Afortunadamente Las personas inteligentes Que trabajan En estas bibliotecas Han realizado todas las optimizaciones Por nosotros Así que podemos usar Estas herramientas Sin sentirnos culpables Marcamos como completo Y Vamos a ir terminando Por hoy Y